...trabajar sobre lo que llamamos la competitividad sistémica de la economía y no simplemente que hablemos de competitividad porque el tipo de cambio se devalúa o no se devalúa. Esta reforma tributaria o este proyecto creo que no cumple los requisitos de una reforma tributaria que termine de simplificar o termine de abordar todos estos temas. Creo que sí hace albases en alguno de ellos pero creo que todavía deja desafíos muy importantes hacia adelante para trabajar realmente en algunos aspectos que están quedando afuera. Ahora voy a ser un poquito más explícito sobre eso. Hace falta una estructura tributaria que efectivamente incentive el desarrollo, incentive la creación del puesto de trabajo, incentive las inversiones, incentive un desarrollo de toda la Argentina y no un desarrollo de las economías centrales o, si se quiere, las ciudades más grandes del país. Hace falta una estructura tributaria que incentive a que los pequeños pueblos puedan también tener sus desarrollos. Y eso también creo que es otro de los temas que está faltando en esta reforma. La reforma tributaria esta que estamos discutiendo hace algunos avances en la incorporación de algunos fallos y algunas regulaciones que a lo largo de los años la AFIP había ido dictaminando. Y ordena en algún sentido toda una serie de fallos y regulaciones que terminaban haciéndolo muy complejo. En eso creo que la reforma tributaria ordena y trae algún grado de claridad un poquito mayor que lo que teníamos. Pero la verdad que no trabaja sobre el fondo de la cuestión que es cambiar la matriz impositiva de Argentina. Es una reforma tributaria donde en realidad no se elimina ningún impuesto. Lo único que se hace es se bajan algunos impuestos y se suben otros. Pero impuestos que ya se creen ya existen. Es más, se crean algunos impuestos nuevos que además coincidimos en la creación de ellos como por ejemplo lo que es la renta financiera. Que ahora nos metemos un poquito más en detalle en eso. Pero de vuelta, no simplifica el sistema. Argentina es uno de los lugares más complicados para hacer liquidación de impuestos. Una empresa que quiere, una PYME que quiere liquidar sus impuestos le cuesta mucho hacerlo. En la ley PYME habíamos avanzado o habíamos puesto un artículo que era un artículo que era enunciativo pero era con un mandato... ¿Cómo hacemos para que las pequeñas y medianas empresas a través de impuestos simplificados a través de trámites simplificados puedan pagar sus impuestos? Muchas veces pasa que aunque la PYME o la pequeña y mediana empresa no quiera tener alguna irregularidad por la complejidad del sistema termina teniendo problemas. Por eso, una de las discusiones que dimos en la comisión fue claramente el tema del régimen penal tributario que en este proyecto se discute también. Que creo que hace avances pero... Y se pudieron corregir algunas cosas en comisión esto hay que decirlo también se ha trabajado y se han incorporado muchas modificaciones de muchos bloques tratando de tomar alguna de las ideas del resto de los partidos. Pero le falta le falta y no cambia como le decía antes la estructura Argentina tiene una estructura tributaria que depende... El 70% de sus impuestos recae sobre el consumo impuestos indirectos impuestos al salario 78% de los impuestos que cobra Argentina recaen ahí El 22% solo recae sobre las rentas y los patrimonios Cuando uno mira países como de la OCDE dado que Argentina está en un proceso que busca ingresar a la OCDE que es una de las políticas que el Ejecutivo ha formado o ha puesto fíjense que esta misma relación es 61% impuestos que tienen que ver con el consumo impuestos indirectos y el 39% tiene que ver con patrimonio y rentas Es decir más de 15 puntos de diferencia que tenemos que modificar Tenemos que tener una estructura que empiece a agravar más la renta y el patrimonio y deje de agravar tanto al consumidor o al salario o impuestos internos también En esto nosotros y fue una de las cuestiones que incorporamos en nuestro dictamen en minoría fue la devolución del IVA para los alimentos o lo que nosotros llamamos la tasa cero a los alimentos de la canasta básica ¿Por qué pusimos esto? Primero porque creemos que es una forma de empezar a cambiar esta relación que está invertida en Argentina o que le falta mucho para mejorar pero también porque es una forma por la forma que nosotros escribimos es una forma de empezar a generar incentivos que ayude en la fijación de precios Lamentablemente eso no fue incorporado dentro de las sugerencias posiblemente no tengamos los números para incorporarlo eso el día de hoy pero no quiero dejar de nombrarlo y ponerle mucho énfasis a este punto porque creo que va a ser uno de los temas que vamos a tener que seguir trabajando durante todo el año que viene hay muchos temas en materia impositiva en materia del sistema tributario en materia de la simplicidad del sistema que creo que todavía tenemos que trabajar algunas cosas específicas sí sobre el proyecto porque el proyecto esto hay que decirlo tiene algunas cosas que son positivas incorpora algunas cosas que son buenas y esas cosas hay que acompañarlas hay algunas cosas que no estaremos de acuerdo que las votaremos en negativo seguramente otras que nos gustan las votaremos a favor y en estas voy a hacer algunas apreciaciones o algún comentario sobre alguno de ellos puntual la renta financiera la renta financiera claramente es uno de los temas que nosotros venimos insistiendo e incitando al Poder Ejecutivo a que se anime a avanzar sobre esto la pelea más grande si se quiere o la discusión más grande la dimos el año pasado en diciembre el año pasado cuando discutimos el impuesto a las ganancias cuando discutimos el impuesto a las ganancias muchos de los artículos que están puestos en la ley nosotros lo habíamos puesto en el proyecto que esta cámara con media sanción terminó votando y después fue modificado en el Senado pero algunas cuestiones que se trataron en ese proyecto el dólar futuro que se quedó en la reforma de ganancias del año pasado bien puesto habíamos avanzado en el tema de títulos plazos fijos la timba financiera lo que se lo que se denomina también y afortunadamente este proyecto avanza también sobre eso creo que quedaron algunos puntos hay sugerencias también que han surgido de otros bloques incorporando herramientas financieras que no estaban contempladas y que creo que se van a terminar estando incorporadas con lo cual eso es bueno me alegra que más allá de que en ese momento éramos los malos de la película cuando poníamos estos temas o cuando insistíamos con la modificación del impuesto a las ganancias después el tiempo terminó dándonos la razón y eran temas que teníamos que atrevarnos a avanzar quizás no era el momento ese me alegro que podamos estar avanzando hoy ahora quiero suponer que el tema del IVA a los alimentos y la eliminación del IVA a los alimentos va a ser igual que los que lo pasó con impuesto a las ganancias en ese momento no se pudo avanzar pero a lo largo del año siguiente íbamos a poder avanzar como es el espero realmente que podamos darnos el debate para eliminar el IVA a la canasta de alimentos creo que eso es uno de los puntos centrales y es uno de los puntos que nos va a permitir empezar a revertir este deterioro en la estructura tributaria que creo que tenemos hay uno de los puntos de esta reforma que es bastante controversial que es el tema de los aportes patronales si los aportes patronales sirven o no sirven la baja para crear empleo yo creo que nadie va a estar en desacuerdo en que tenemos que hacer un esfuerzo en bajarle los impuestos a las empresas o a las pymes particularmente que creen impuestos pero tenemos que aprender de la historia y de los errores que hemos cometido tenemos que aprender que una baja de aportes patronales sin tener en consideración el efecto que eso puede tener sobre el sistema previsional puede traer problemas hacia adelante yo creo que se puede corregir que se pueden tomar algunos recaudos para ello pero no pensemos que va a ser la baja de aportes patronales lo que va a permitir la creación de puestos de trabajo que puede llegar a ayudar posiblemente pero la única forma que vamos a tener realmente para crear puestos de trabajo es si ponemos en marcha la economía si ponemos en marcha el consumo si ponemos en marcha el mercado interno y esto no es para hacer populismo esto lo digo con una lógica de economista si se quiere o de técnico si hay consumo las pymes tienen a quien venderle las pequeñas medianas empresas comercio son las que generan 7 de cada 10 puestos de trabajo en Argentina el 90% de esas pequeñas y medianas empresas solo le venden al mercado interno si no ponemos en funcionamiento el mercado interno esas pequeñas empresas jamás van a poder crear nuevos puestos de trabajo y para poder poner en movimiento el mercado interno hace falta cambiar la lógica del esquema económico que está llevando adelante el gobierno no va a ser por la vía de la especulación financiera que Argentina va a poder generar puestos de trabajo tenemos que cambiar la lógica de tener un modelo cada vez más volcado a lo financiero para empezar a tener un modelo que incentive y genere mayor ¿cómo decirlo? mayor objetivos o mayor prioridad en términos de tengamos una Argentina que tenga una estructura productiva pujante si no no vamos a poder crear impuestos puestos de trabajo hagamos el blanqueo hagamos la baja de puestos de aportes patronales si no ponemos en funcionamiento la economía no vamos a crear un solo puesto de trabajo si seguimos teniendo una tasa de interés del 30% no vamos a poder poner en funcionamiento el aparato productivo argentino que es lo que genera puestos de trabajo ¿quién va a querer invertir en una nueva maquinaria en una nueva planta en una nueva línea de producción cuando me es más fácil ponerlo en LEVAX o en LETES ahora porque ahora se pelea en el Banco Central con Hacienda a ver quién da mayores beneficios ¿quién va a poder decir prefiero arriesgarme acá cuando tengo una renta fácil? hay que cambiar la lógica yo creo de vuelta como decía antes presidente yo creo que el proyecto tiene algunas cosas que son buenas creo que tiene otras cosas que se han ido desvirtuando a lo largo de la discusión en el Congreso algunas cuestiones que tenían que ver con impuestos internos que creo que todavía le falta discusión antes acá se hablaba de las cervezas de las espirituosas yo creo que lo que nos tenemos que animar es a discutir una fórmula polinómica que ate realmente un impuesto al alcohol que sea un impuesto progresivo en función de la cantidad de grados que se van incorporando a las bebidas porque si no caemos en números caprichosos y modificamos un impuesto y generamos una distorsión en el otro mercado tenemos que animarnos a discutir una estructura donde pongamos incentivos yo quiero una estructura impositiva donde por ejemplo el alcohol tenga más incentivo aquel que por ejemplo me produce una cerveza con menos grados de alcohol que aquella que tiene una cerveza con más grados prefiero una bebida que no tenga alcohol a una que tenga 40 grados de alcohol y eso creo que son las cosas que tienen que ser incorporadas en la estructura tributaria nuevamente presidente esto es un paso en una línea que creo que Argentina tiene que ir dando creo que la discusión no se agota acá creo que esto ni siquiera nos deja mitad de camino de lo que es cambiar la estructura impositiva argentina pero en esto quiero ser claro bajemos impuestos o no los bajemos el efecto va a ser exactamente el mismo si el gobierno no está dispuesto a cambiar el modelo económico que está llevando adelante en esto quiero ser claro presidente porque es la base de que todas las medidas que con las mejores intenciones el ejecutivo pueda traer este congreso no van a tener resultados si no empezamos a cambiar la lógica yo lo que le pido presidente es que más allá de la discusión esta el oficialismo pueda tomar nota de que hace falta un cambio de la estructura del modelo económico de esa forma si muchas de las cosas que están son satisfactorias son buenas dentro de este proyecto van a tener éxito seguramente en la discusión particular se nombraba el tema de mutuales cooperativas hablaba yo de impuestos internos seguramente en la discusión en particular todavía vamos a tener una discusión muy grande vamos a tener una discusión también en el tema de impuestos a las ganancias y empezar a incorporar indemnizaciones al pago de impuestos a las ganancias ese es un tema que creo que tenemos que corregir o por lo menos tenemos que ver con mucha atención espero que a diferencia del día de ayer que no se pudieron incorporar modificaciones a lo largo de la discusión de los artículos en particular podamos corregir aquellas cuestiones que hay que corregir muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luis Pastori muchas gracias señor presidente en primer lugar para poder analizar este proyecto de tratamiento es importante resaltar de donde partimos cual es nuestro punto de partida para poder entender el proyecto que el poder ejecutivo está sometiendo a consideración de esta cámara y hacia donde queremos ir partimos bien lo dijo el miembro informante del dictamen en mayoría de un sistema regresivo basado sesgado en impuestos al consumo que castigan más al más pobre al que menos tiene porque paga el mismo impuesto que el que más tiene esto lo hace distorsivo especialmente algunos impuestos como débitos y créditos impuestos al cheque mal llamado o a nivel provincial el impuesto sobre los ingresos brutos con una alta evasión fiscal producto entre otras causas seguramente de las alícuotas elevadas de los impuestos que bien mencionó el diputado de la espina quiero decirlo con todas las letras con una alta altísima presión tributaria que no se puede medir solamente en valores absolutos de decir tenemos el 30 y pico y otros países deben tener el 30 o el 40 sino que la el nivel de presión fiscal lo tenemos que medir señor presidente respecto a la calidad de los servicios que brinda el estado en devolución de los impuestos que percibe y tenemos que decir esto no es un secreto para nadie que el país que recibimos el 10 de diciembre del 2015 el gobierno de Cambiemos no tenía servicios de caridad que se están empezando a recuperar la gente se moría en el transporte público señor presidente pagábamos altísimo impuesto pero además había que pagar educación privada los que podían salud privada los que podían seguridad privada los que podían por pésimos servicios en salud pública en educación pública en seguridad pública ni hablar de la defensa nacional con una altísima informalidad laboral también lo decía el miembro informante cuando hablaba de los trabajadores no registrados en nuestra economía que no tienen obra social que no tienen aportes jubilatorios que cobran mucho menos que los trabajadores registrados un sistema tributario ineficiente y altamente inequitativo señor presidente el último gobierno no solamente que no corrigió ninguna de estas cuestiones sino que las profundizó para peor no supieron no quisieron o no pudieron establecer ninguna reforma tributaria no se animaron a plantear tal vez ninguna reforma tributaria o lo decía yo en comisión estaban seguramente muy conformes con el sistema tributario que tenemos y lo cuidaban y lo alentaban la última reforma importante que tuvo el sistema tributario fue en el año 99 el mes de diciembre gobierno de la alianza cuando recuerdo a Raúl Bagrini siendo miembro informante del dictamen de la mayoría en aquel momento proponiendo una reforma que fue la última reforma importante que tuvo nuestro sistema a partir de allí solamente parches y sobre parches y más parches señor presidente nos vienen a dar clases de política tributaria quienes si leen los portales de hoy se van a enterar que nada más ni nada menos que quien fuera el titular de la FIP durante la gestión del kirchnerismo Ricardo Chegaray acaba de ser procesado por el juez Ercolini quien pidió además la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa por haber en connivencia con el titular de la FIP estafado al Estado en 8 mil millones de pesos a través de OIL combustibles para enriquecer funcionarios mire la política tributaria del kirchnerismo enriqueció funcionarios que hoy están pidiendo su detención algunos están detenidos y que llevaban la plata a crear casinos en la Florida por ejemplo o a crear el grupo Indalo bueno con todas las consecuencias que ya conocemos esa es la política tributaria que cambiamos vino a cambiar no vinimos para que todo siga igual no vinimos a profundizar el estatus quo vinimos a cambiar la política tributaria por eso es que seguramente no coincidimos para nada con la exposición del miembro informante del primer dictamen de minoría que fue ministro de economía cuando Echegaray era titular de la FIP dicho sea de paso el proyecto en consideración señor presidente yo quiero analizarlo a la luz de las enseñanzas de un maestro de las finanzas públicas Horacio Núñez Miñana que fue titular de la cátedra en la universidad de La Plata lamentablemente fallecido muy joven pero que dejó muchas enseñanzas para todos los estudiantes y los profesionales de las ciencias económicas él clasificaba los objetivos extra fiscales de la política fiscal que no es solamente la mera recaudación no es solamente recaudar que por supuesto que es el principal objetivo pero conlleva otros objetivos extra fiscales que venimos a cumplir con este proyecto por ejemplo fomentar el crecimiento de la economía vamos a a propender a que el producto interno bruto crezca en forma adicional el 0,5% por año en forma acumulativa al menos en los próximos 5 años por efecto de la aplicación de esta reforma tributaria fomentamos el crecimiento de la economía y el crecimiento del PIB por la devolución anticipada del IVA crédito fiscal por inversiones por el pago a cuenta de ganancias generado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios por los acuerdos a través del consenso fiscal con las provincias para reducir impuestos provinciales regresivos como ingresos brutos como sellos con la eliminación de las aduanas interiores que tantos problemas generan en el comercio entre provincias con la reducción del 35 al 25% del impuesto del impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas con la modificación de impuestos internos sobre los combustibles con el revalúo contable e impositivo opcional que se incorpora al proyecto de reforma tributaria después de un largo reclamo de empresas de la profesión contable donde las empresas van a poder en forma voluntaria revaluar sus bienes de uso de manera tal de tener un mayor impacto en la amortización de los bienes de uso lo cual le va a generar menos pago de impuesto a las ganancias acercando el valor de los bienes a la realidad económica hoy absolutamente distorsionada pero también estamos atacando al decir de Núñez Niñana las externalidades negativas con los impuestos internos después seguramente en particular podemos hablar del impuesto al tabaco al alcohol a las bebidas azucaradas los impuestos ambientales a los combustibles también estamos en el objetivo de estabilidad darle estabilidad a la economía entre otras cuestiones promoviendo un empleo de calidad y acá quiero resaltar una medida tal vez de las más importantes y que va a generar un gran impacto en la economía regional y especial en el DEA y NOA donde se pagan los salarios más bajos de la economía del país que es la disminución de aportes patronales mediante la implementación de un mínimo no imponible que en un plazo de 5 años va a llegar a 12.000 pesos en donde únicamente se pagarán los aportes patronales a partir del excedente de ese mínimo no imponible medida que va a tener una repercusión realmente importante para el objetivo de generar empleo de calidad y atacar la informalidad ni hablar ni hablar de la redistribución del ingreso achicando la brecha de la desigualdad social que en nuestros países latinoamericanos es muy elevada para combatir la pobreza señor presidente tenemos que achicar la brecha de desigualdad por ejemplo grabando la renta financiera en el impuesto a las ganancias de personas físicas que es el impuesto más más progresivo que existe en el sistema tributario aumentando la deducción especial para trabajadores autónomos en ganancias eliminando el impuesto a la transferencia de combustibles este proyecto va a tener un impacto fiscal una vez que esté funcionando en su totalidad del 1,5 del PIB a lo cual hay que agregar ya el 2% que se ha bajado la presión fiscal desde el 2016 pero que teniendo en cuenta el mayor crecimiento de la economía voy terminando va a tener finalmente un impacto de alrededor del 0,3 0,4% al término del quinto año señor presidente por estas breves consideraciones en nombre del interbloque cambiemos sostenemos que el presente proyecto producirá una mejora significativa en las condiciones de competitividad de nuestra economía estableciendo un sistema tributario más equitativo eficiente moderno y previsible fomentando de esta manera las inversiones productivas la generación de empleo de calidad y posibilitando el desarrollo económico sostenido de nuestro país muchas gracias 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 señor diputado tiene la palabra la diputada frana que comparte tiempo con el diputado castañeto diputado filmus y diputada raberta cinco minutos cada uno y cambie se de banca diputada otra banca gracias gracias señor presidente bueno como tengo poco tiempo quiero ratificar lo que se vino diciendo en todos y cada uno tanto el diputado Kicillof el diputado Lavagna y dos o tres afirmaciones en primer lugar estamos convencidos de la necesidad de hacer una reforma tributaria tal cual ayer decíamos estábamos convencidos de la necesidad de revisar el sistema previsional lo que pasa señor presidente y en esto me voy a tomar de una de las palabras de una de las diputadas del oficialismo del día de ayer que hablaba de una coyuntura financiera yo leyendo estos proyectos sin dejar de reconocer que hay algunos aspectos que podemos acompañar creo que claramente mucho tanto lo de ayer como lo de hoy como el consenso fiscal como la reforma laboral tienen que ver con la necesidad de atravesar esta coyuntura financiera coyuntura financiera que en este momento y lamentablemente lo demostramos de mil maneras en el día de ayer en gran parte la van a pagar los jubilados quiero decirle también señor presidente que esta ley no se puede analizar en forma aislada porque lamentablemente una de las preocupaciones que pusimos a consideración a cada uno de los debates que fuimos convocados es que todo este sistema está desfinanciando la ANSES y denme un segundito porque al cambiarme de lugar y por qué digo que este sistema está desfinanciando la ANSES porque fíjese usted señor presidente que el año pasado cuando en primer lugar en el año 2015 por un fallo de la corte se restituyó a las provincias en forma justa el 15% que se detraía la coparticipación en ese mismo fallo los jueces dijeron que la ANSES en ese momento era superhabitario el año pasado cuando se votó la ley omnibus que se llamó ley de reparación histórica allí se tocó el fondo de sustentabilidad y se lo debilitó que era una de las fuentes de ingresos de la ANSES en el Senado hoy reside una reforma laboral que genera un esquema de perdón de deudas por aportes y contribuciones es otra disminución de fondo de la ANSES el pacto que firmaron los gobernadores mal firmado porque los gobernadores gobiernan no definen cuestiones legislativas como se pretendió hacer con ese pacto en ese pacto que firmaron los gobernadores se dejó sin efecto el artículo 104 de la ley de ganancias con 20% y balancés y que se pretende sustituir con el impuesto al cheque sustitución que no alcanza y en este proyecto de ley uno de los capítulos y en los que me voy a referir brevemente tiene que ver con la baja de aportes y contribuciones señor presidente cuando el miembro informante del oficialismo trajo a consideración un conjunto de números que nos hace diferentes al resto de la región omitió decir que en el resto de la región latinoamericana ningún país tiene mejores condiciones cuando hablamos de trabajo negro que el nuestro Chile por ejemplo hoy exhibe un 35% de trabajo negro Brasil por ejemplo exhibe un 50% ¿qué quiero decir con esto señor presidente? no me voy a ir a la historia del pasado que pasó cuando bajamos contribuciones y aportes me voy a ir a la historia del presente si queremos compararnos con el resto de los países si hacemos competitivos solamente porque bajamos aportes y contribuciones quiero decirles que estamos equivocados que no ese es el camino que si queremos hablar de justicia social tampoco ese es el camino y me voy a detener y también quiero decirles que todos estos análisis tienen un profundo contenido ideológico porque mire apenas uno vio el título de reforma tributaria y vio que en ese título había un capítulo destinado a aportes y contribuciones ya tenemos un problema ideológico señor presidente porque para nosotros el trabajo no es una mercancía para nosotros el trabajo tiene que ver con una cuestión de dignidad tiene que ver como hoy dijo el diputado Piziló con la cuestión de que ese aporte no es un impuesto es un aporte al trabajo un aporte al futuro un reaseguro de que el trabajador a futuro pueda seguir cobrando su jubilación si lo disminuimos estamos ideológicamente pensando cosas diferentes también aquí escuché hablar que esta reforma incluso en algunos de los papeles que nos dieron iba a tener un costo fiscal más o menos del 1,5% del Producto Bruto Interno quiero decirles señor presidente que se omitió contabilizar el costo fiscal que ya tuvieron algunas medidas que se tomaron en este gobierno por ejemplo la baja de retenciones y por ejemplo la modificación de las alícuotas a los impuestos a los bienes personales entonces creo que ratificando que nosotros si necesitamos una reforma tributaria equitativa progresiva esta no es y no es señor presidente por todo lo que dijeron quienes hablaron antes que yo y no es señor presidente porque todos estamos dispuestos a debatir y hacer aportes pero no es este el caso si me deja un minutito no más lamento no poder tener un ratito más de tiempo pero bueno tal como se dijo acá la disminución de impuestos a las empresas que a lo mejor en esto voy a poner diferente a mis compañeros yo no estaría en desacuerdo si le ponemos un objetivo si como se dijo acá ¿dónde se va a ir la reinversión? ¿a el EVAT? ¿a un robot? ¿a dónde va a ir la reinversión? si no establecemos parámetros difícilmente se pueda cumplir con el objetivo de incentivar la inversión y también pregunto ¿cómo vamos a incentivar la inversión? si tenemos las tasas de interés que tenemos si se abrieron las importaciones si se aumentaron las trifas ¿con qué se va a incentivar el aumento de la inversión como aquí se pretende? también en este sentido señor presidente quiero decirle que de ninguna manera nosotros en este lamento del poco tiempo porque tenía algunos datos respecto a los aportes y contribuciones para poner de manifiesto en esta sesión que aún suponiendo que fuera una buena medida tampoco va a ser efectiva va a tener un alto costo fiscal va a favorecer solamente a las grandes empresas y de ninguna manera ni esta ni ninguna de las medidas que obran en este proyecto de reforma tributaria favorece a las pymes pymes que como todos sabemos son quienes absorben casi el 80% de la mano de obra de nuestro país y son las principales movilizadoras de nuestra economía y para terminar por el poco tiempo también quiero decirle que en ese capítulo donde se abordan los aportes y las contribuciones se dejan sin efecto un conjunto de medidas que tenían que ver con promover las economías regionales este proyecto de ley que no diferencia ni zonas de nuestro país ni empleo ni actividad económica de ninguna manera dar respuestas concretas la heterogeneidad económica de nuestro país requeriría que tengamos medidas en función a nuestras economías regionales y al tan mentado federalismo del que todos hablamos pero ninguna de estas propuestas ayude a ese federalismo ni siquiera el pacto que firmaron los gobernadores y voy a a los efectos de resumir voy a insertar lo otro en la versión de aquí gráfica Gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Carlos Daniel Castañeto Gracias presidente en el mensaje de elevación del proyecto que estamos debatiendo dice con la finalidad de adoptar de mayor equidad al sistema tributario y después vemos que se propone sacarles las exenciones impositivas sobre los beneficios o ganancias a las cooperativas y o mutuales quiero manifestar sobre este aspecto que las cooperativas no tienen ganancias sino excedentes de los que surgen de un exceso de precio en lo percibido por la prestación de sus servicios respecto al costo de los mismos si los excedentes corresponden a servicios prestados a sus asociados deben ser devueltos por imperio de la ley a esos asociados en proporción a los servicios utilizados no confundamos este concepto ya que de otro modo las cooperativas ya no tendrían razón de ser y destituiríamos el motor de crecimiento de miles de familias que trabajan día a día en cada rincón de nuestro país señor presidente defiendo a cada cooperativista de nuestra patria pues hemos trabajado mucho para que cada cooperativa pueda producir bienes y servicios y los trabajadores tengan una mejor calidad de vida producto de su trabajo también quiero decirles que luché y lucharé con todas mis fuerzas para que aquellos que han hecho un mal uso de este instrumento sean grabados como un impuesto pero por eso me parece que no es lógico grabar sobre la renta financiera a partir de la suma de un millón de pesos considero que debemos de tratar una ley específica sobre la materia por eso queremos derogar el artículo 23 y el artículo 24 de este proyecto que estamos debatiendo porque se vulnera totalmente la ley 20.337 que define a las cooperativas como entidades fundadas con el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios y también se vulnera la ley 20.321 que establece que son las mutuales constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual mediante una contribución periódica la verdad que si nosotros tomamos mutuales y cooperativas como se toma una sociedad anónima donde le están beneficiando con una rebaja del 35 al 25% de impuestos a las ganancias y queremos afectar con un impuesto indebido a las mismas estamos afectando al año 2015 el 10.5 del PBI de la Argentina que lo producen las cooperativas y mutuales por eso es nuestra propuesta de eliminar definitivamente el artículo 23 y 24 porque nos parece totalmente incorrecto y en líneas generales la propuesta oficial de este proyecto tributario es una rebaja de impuestos para grandes empresarios y un aumento de impuestos regresivos al consumo que impacta negativamente sobre los que día a día luchan por salir adelante repite el dogma neoliberal de achicar el Estado y desplegar un ajuste que impacta a las provincias y a los trabajadores cambiemos no lo dice pero un incentivo tributario es un subsidio parece que los subsidios son malos cuando van al bolsillo de los trabajadores pero cuando finanzas en sectores de capital son virtuosos y no aumentan el déficit fiscal la experiencia en décadas en la región muestra que los incentivos tributarios bajo la vía vía baja de aportes y contribuciones nunca generaron empleos perjudican a las pymes y desfinancian a la seguridad social con todos estos proyectos con todos los documentos que hemos entregado señor presidente de todas las cooperativas y mutuales que significan miles y miles de cooperativas y mutuales que nos han acercado la propuesta para que se derogue en este proyecto de ley quiero terminar diciendo que con todas las leyes que estamos aplicando los pobres serán más pobres y la clase media dejará de existir gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Daniel Filmus muchas gracias señor presidente que voy a ser muy breve y voy a tratar de dedicarme a dos temas muy puntuales uno reforzar lo que señalaron varios de los preopinantes y en particular mi colega Castañeto vinculado a los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma tributaria y también me voy a dedicar y voy a empezar por eso a hacer un comentario respecto a los impuestos que tienen que ver con el tabaco señor presidente aquí en esta cámara se votó por unanimidad hace cuatro años un proyecto de ley que inicié en ese momento como senador y que tuve el orgullo de que la retomara en la cámara de diputados una colega del PRO en aquel momento Paula Bertol y entre los dos logramos una ley que fue muy importante para la salud de Argentina que tiene que ver con la prohibición de fumar en los lugares públicos esa ley salió por unanimidad en las dos cámaras por eso nos llama poderosamente la atención como uno de los elementos fundamentales para mejorar la salud tiene que ver con el aumento del precio de los cigarrillos que es el mejor disuasor para evitar nuevos fumadores que esta ley que comenzó en un principio tratando de proteger la salud y tratando diciendo que iba a aumentar el impuesto al vino el impuesto al azúcar para las bebidas no alcohólicas etcétera esas partes se derogaron no se derogaron esas partes se quitaron sin embargo inentendiblemente este impuesto que efectivamente defiende la salud se baja del 75 al 73% no se entiende por qué se pone una base mínima para los cigarrillos y se pone una base mínima para el consumo del tabaco Juan Manuel no sé qué aparato tenés escuchando con qué aparato pero el otro día también había otro señor que tenía problemas y pregunté pero no es inentendible que se proponga que se escuchaba bien no sé bajar el impuesto al tabaco la segunda cuestión que quiero plantear y que le hemos hecho entrega de 3.000 cartas de cooperativas y mutuales tiene que ver con la eliminación de la exención al impuesto a las ganancias a los resultados provenientes de actividades de ahorro crédito y financieras o de seguros y reaseguros de cooperativas y mutuales yo escuchaba hoy al presidente Macri hablar en una conferencia de prensa y señalar que sus dos prioridades eran los niños y los viejos la verdad que llegué a la conclusión que tiene que tener tres prioridades los niños los viejos las cooperativas y las mutuales porque si cuando tiene una prioridad y quiere algo mucho hace cosas como la ley que aprobamos ayer que castiga justamente a los niños y a los viejos debe querer las mutuales porque hoy está castigando las mutuales yo seguí en detalle al diputado Laspina que dijo que esta ley baja los impuestos y que esta ley era justamente para que haya menos trabajos comerciales no se entiende de ninguna manera como la ley que según hay un un programa que levanta cualquier cosa si vos tenés problemas el audio lo paso por acá si querés bien sabe señor presidente no pueden tener fines de lucro está prohibido que tengan fines de lucro y como alguien señaló con anterioridad y también lo dijo el diputado Castañeto si hay alguna que no está cumpliendo lo que tenemos que hacer es mejorar el control o lo que tenemos que hacer es estudiar una nueva ley para que mejore las condiciones para que no se pueda especular con algo que efectivamente tiene que ver necesito poder copiar el programa y te levanta el audio de los videos de argentinos quiero señalar hoy se habló al principio en las cuestiones de privilegio de las cuestiones familiares quiero decir que tengo el gusto el orgullo de hacer este planteo respecto de la defensa de las cooperativas y mutuales porque vengo de una familia de un padre cooperativista mi padre tiene 94 años le dedicó gran parte de su vida al movimiento cooperativo al movimiento cooperativo de crédito fue secretario de la cooperativa de Villamistre de barrio paternal aquí en la Argentina durante mucho tiempo y es una manera también de renderle un homenaje a todos los cooperativistas que en los momentos más difíciles es cuando las mutuales y las cooperativas juegan un rol contracíclico favoreciendo el desarrollo económico en el trabajo y el apoyo a las pymes y a aquellos que no tienen acceso a otro tipo de crédito termino señor presidente pues estoy en el tiempo leyendo el final de la carta que el presidente de la región américa de la alianza cooperativa internacional le plantea a los argentinos y le plantea a todos nosotros como diputados dicen los cooperativistas de todo el mundo y en especial más de 200 millones de cooperadores de américa latina desde canadá hasta la patagonia estamos expectantes ante este debate que vive la argentina y esperamos de ustedes los parlamentarios argentinos una posición consecuente con el rol positivo y necesario que juegan las cooperativas en su país que gran oportunidad tienen ustedes de reconocer y valorar el esfuerzo de más de 10 millones de cooperativas de cooperativistas que hacen cada día un país mejor un lugar mejor para vivir progresar y construir un futuro más prometedor equitativo y solidario el ideario de las mutuales el ideario de las cooperativas es nuestro ideario es un ideario de justicia social gracias señor presidente esperamos que nos acompañen todos absolutamente todos en la no inclusión del artículo 23 y 24 de este proyecto de ley gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Fernanda Roberta gracias presidente me voy a referir al artículo 113 vamos a proponer desde nuestro bloque modificar este artículo para que queden exceptuadas la producción de cerveza artesanal en este impuesto vos decís Juan Pablo que nos graban esto no es nada que va a venir el riesgo fiscal de algún lado tenés que pagarla o si no va a desembocar en una hiper o unas medidas extraordinarias ya la historia argentina ya tiene tenemos ya tanta experiencia en esto que no hay ninguna novedad por ciento del mercado Mar del Plata puntualmente la ciudad donde vivo y la ciudad más afectada en términos de desocupación tiene 58 micro cervecerías 240 trabajadores en forma directa 2.200 trabajadores indirectos esto por supuesto con esta propuesta que ustedes hacen se vería absolutamente afectada esta situación y pasaríamos a contar nuevamente con una nueva medida que genera desocupación en mi ciudad y en el resto de la Argentina por supuesto ustedes como gobierno están en todo su derecho de hacer la propuesta que quieran y están en todo su derecho de pensar las leyes que quieran sin embargo hay cosas que no tienen derecho no tienen derecho de decir en campaña que la forma de paliar la desocupación en el conurbano bonaerense es por un emprendimiento puntualmente de cerveza artesanal no tienen derecho a mentir no tienen derecho a a hablarnos del diálogo y someternos a la escena que vimos ayer de represión muy cerquita de este congreso donde quiero decirle que estaba mi hija en esta marcha mi hija tiene en pocos días 19 años cumple y tuvo la suerte de nacer en democracia a diferencia de mi hija a diferencia de su mamá que nacía en dictadura y por primera vez mi hija tuvo la suerte de formarse durante los 12 años y medio de gobiernos populares del gobierno de Néstor y Cristina por lo tanto es una joven que se manifiesta que va a las marchas que discute de política y por primera vez tuve miedo de que estuviera en una marcha y tuve un miedo que de alguna manera confirmé a la noche cuando por supuesto ahí no encontré a mi hija estaba en su casa pero confirmé a la noche mi temor cuando recorrimos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires con el diputado Hugo de Pedro y la diputada Laura Alonso y cuando recorrimos esos hospitales encontré algunos jubilados heridos pero también encontré a muchos jóvenes de la edad de mi hija dos por ejemplo que perdieron un ojo cada uno por producto de la represión que este gobierno instaló ayer para poder sacar una ley una ley que tampoco tiene derecho este gobierno a mentirnos descaradamente porque hoy el presidente vuelve a hablar de pobreza cero y de los niños y la ley que sacaron ayer con esa represión la verdad es que perjudica a más de 28 millones de niños niños de la asignación universal como bien se dijo acá y niños de los hijos de los trabajadores de los hijos de los asalariados niños a los que seguramente su salario familiar su asignación prenatal su salario por escolaridad les permite porque tienen carácter alimentario esas prestaciones les permiten vivir mejor sin embargo a partir de marzo van a cobrar 125 pesos menos cada uno de esos niños esta es la situación en la que yo digo que estamos en democracia cuando yo hablo Juan Manuel ¿vos escuchás bien o mal? lo que no tienen derecho es a someternos a estas situaciones a situaciones de violencia a situaciones de cinismo como la que estamos empezando a acostumbrarnos los argentinos a situaciones que la verdad que nos generan todo el tiempo esta contradicción claro como este gobierno de empresarios va a entender que el salario familiar sirve para comprar un guardapolvo blanco en el mes de marzo cada una de las familias de los trabajadores de la Argentina ¿cómo lo van a entender si no han cobrado nunca un salario familiar? porque nunca fueron trabajadores bueno en la Argentina el 61% de la población son estos niños que tienen o el salario como es si Juan Pablo ya sé que los demás no tienen problemas pero el caso de Juan Manuel ¿cuál es el problema? ¿el fondo ahí de la discusión en el Congreso? eso puede ser que esté un poco bajo pero el tema si me escuchás bien a mí yo estoy hablando acerca del micrófono es un buen micrófono profesional tendría que andar bien y no tengo ninguna duda que cuando terminen de saquear la Argentina y vuelvan a administrar sus empresas y vuelvan a administrar sus cuentas en Panamá vamos a tener que hacernos cargo de volver a salir del infierno como ya lo hicimos en el 2003 gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Bocio si no aparte yo a Drede la pongo la pongo más bajo porque nosotros venimos estudiando es como que estoy esperando que llegan las 8 como para matar el tiempo aparte si quieren escuchar todos los discursos de los diputados están en el sitio oficial de la Cámara de Diputados tienen un YouTube tienen un sitio oficial y están todos los discursos de todos así que cuando se quieran dormir y no puedan conseguir el sueño van y ponen el discurso de la Cámara de Diputados y ahí se van a dormir no creo que se despierten esta hubo una a inicio de los 2000 y esta quizás es la tercera fuerte en ese sentido que marca un límite claro que se puede hacer y que no se puede hacer lo que si está claro y que nosotros lo vemos de manera permanente es que cuando uno se junta con empresarios pequeños medianos chiquitos microempresarios la carga tributaria es un tema de agenda una pyme te plantea que tiene dificultades a la hora de pagar el 931 de pagar el impuesto al cheque que tiene dificultades concretas a la hora de su desenvolvimiento está más gordo Bocio lo mismo ocurre con las grandes empresas no lo había visto tan gordo y hablar en materia de simplificación no hay una propuesta en ese sentido no hay una propuesta fuerte de simplificación tributaria y es más de fondo yo creo que nos quedamos a mitad de camino en esta reforma y si Eugenio te gustó la posición viste a veces que sale bien a veces que sale bien y a veces que no sale bien lo suficientemente agresiva eso es tan quedó así hoy ahora bien también hay un límite 636.000 millones de pesos de déficit pero se discuta acerca de la dirección y la verdad que hay algo innovador y en esto lo tengo que decir con todas las letras o por lo menos no innovador para nosotros porque haber querido poner la renta yo sé hoy unos bull de put hemos hablado sobre los temas de la renta financiera de hecho hemos puesto lo que pasa es que lo resumí en este y no tengo el detalle pero que fue el famoso dólar futuro ganancias extraordinarias en materia de dólar futuro una discusión enorme con el bloque oficialista nos decían que era inconstitucional se cobraron miles y miles de millones de pesos el Estado argentino es decir todos a través del piso por el dólar futuro y está bien como es un despropósito las causas está bien grabar las ganancias extraordinarias y me parece que está bueno que se avance en un modelo de recaudación tributaria progresiva que tiene que ver con la renta financiera las empresas estaban no estaban los particulares hay un mínimo no imponible y claramente en un sentido hay un avance en ese sentido en materia de ganancias es cierto que hay una reducción en materia de ganancias si no hay distribución de dividendos también es cierto si uno lo acompora a nivel internacional no está lejos de los niveles internacionales ahora bien quiero pasar un mensaje en ese sentido quizás un mensaje que ustedes no se animan a dar pero quizás nosotros podemos hacerlo exijan porque les viven corriendo el arco reformas mercado de capitales no siempre sale tan bien esta la empecé una discusión en términos de un régimen nuevo de obra pública que la semana pasada y hay que conformar una comisión de seguimiento que es el tema de PPP pero exijan exijan invertir porque si las exigencias son permanentemente de un sector corporativo de que ahora me voy a hacer referencia con nombre y apellido que tiene que ver con la primera parte del debate con las primeras cuestiones de privilegio vamos a ponerle nombre y apellido porque en materia tributaria hay quienes se benefician y quienes no se benefician y está bueno decirlo me parece que hay que exigirles a los empresarios que realmente pongan lo que tienen que poner y lo digo yo no lo dicen ustedes porque si no van a permanentemente correr el arco y la verdad que la lluvia de inversiones no va a venir y la verdad que más allá de las reformas que se hagan si no hay por parte del poder ejecutivo y fundamentalmente de los empresarios una vocación real de invertir en la Argentina no hay beneficio ni tributario ni subsidio ni beneficio de ninguna tal naturaleza que alcance y esto punto desde el punto de vista de la concepción y de la lógica nadie quiere llevar nadie quiere exigir a nadie los actos son voluntarios claramente pero en el marco de los actos voluntarios vivimos en una Argentina en donde hay que exigir los que se comprometen se tienen que comprometer en serio y hay argentinos y argentinas que tienen muchos recursos y que tienen muchas ganancias y se tienen que comprometer en serio con el devenir y de la patria en ese sentido nosotros creemos que es necesaria una reforma tributaria lo hablamos con los empresarios chiquitos medianos también lo hablamos con los trabajadores y también lo hablamos con las micros y las pequeñas empresas porque la discusión acerca sobre sobre la base tributaria que es el 31% del PBI es una discusión renga porque uno de cada tres no aportan ni contribuyen en la Argentina porque es una Argentina dicotómica en donde el 40 al 50% de los argentinos están fuera del sistema y eso tiene que ver con los niveles de productividad tiene que ver con el modelo productivo y también tiene que ver con el diseño tributario con lo cual lo primero que tenemos que decir que estamos hablándole a una parte de la estructura económica argentina no le estamos hablando a aquellos que por distintas razones por el devenir de la historia por el modelo productivo están fuera en algunos puntos esta reforma por lo menos empieza a tener un puente en otros creo que quedó absolutamente insuficiente y yo quisiera ir por lo que ha planteado el bloque justicialista el resto de los bloques federales en donde hay claramente una impronta federal y planteando algunos temas no tan generales sino más bien particulares la primera tiene que ver con la renta financiera que es un sector que por suerte ustedes le pueden cobrar y no pasa nada lo decía el diputado quizás si cualquiera de nosotros que hubiese puesto un impuesto en esa naturaleza hubiese generado algún tipo de corrida en el sistema financiero a ustedes eso no le ocurre bueno bien avancemos en un impuesto celular de renta financiera ahora bien habían quedado afuera de las LEVAC los extranjeros 8 mil millones de dólares en manos de extranjeros LEVAC y lo único que hacen es ganar el 30% cambiar el tipo de cambio en dólar el dólar se mueve al 10% y terminan ganando el famoso carry trade 20% en dólares sin hacer nada desde una computadora en Wall Street me parece que eso hay que empezar a ponerle la lupa porque si nosotros no tenemos una mirada productiva y de desarrollo en la Argentina una mirada estrictamente una mirada de usura y de especulación financiera me parece que no vamos a ningún lado el stock de LEVAC en la Argentina del Banco Central es de 80 mil millones de dólares los pasivos es decir las reservas internacionales entre bonos 55 mil millones de dólares más los bonos 120 mil crecen al 10% la tasa de evaluación el activo crece al 30 el Banco Central pasó a tener un patrimonio neto de 40 mil millones de pesos 106 veces la relación de pasivo contra patrimonio neto Lehman Brothers de 30 me parece que es un tema que tenemos que atender con demasiada precaución con demasiada precaución y esto es un llamado a las autoridades del Banco Central a cambiar de lógica en materia de estructuración de su hoja de balance por eso nosotros creemos que es necesario que el que tiene un inversor extranjero que pague como paga la señora que tiene un plazo fijo una parte no va a pagar y otra parte va a pagar nos parece justo creemos que el Poder Ejecutivo accedió a este tipo de reformas además tienen recaudabilidad es decir se recauda fácil no solo queremos ver la situación de la levaca yo recién le decía a un diputado dale con pernina y insisten con las mutuales con las mutuales yo tengo muchísimo para hablar al respecto y es viejo le dale con pernina bueno después si quieren seguir escuchando a vos están los discursos ahí oficiales es el canal oficial mejor dicho bueno creo que se refería Juan Pablo al tema del inversor extranjero que viene trae la guita y la coloca en la plata dulce es decir de eso hablaba el 20% de ganancia este bueno para mí es un gran error del gobierno es decir supongamos que no tiene más remedio que tomar deuda pero pero de 300 mil millones hace dos años que estaba en la en las de BAC ahora son un billón 200 y si entró dicho por los economistas ortodoxos este entran dos mil millones de dólares lo dijo el otro día Broda dos mil millones de dólares por mes entran cien palos van a la economía real 1900 van a la especulación es un gran error de este programa no puede ser este no por eso yo hay veces que no entiendo nada de lo que están haciendo ¿no? porque este no es necesario semejante semejante este endeudamiento para favorecer a quien si no no las cosas razonables sí bueno no hay ningún problema pero este asunto de la plata dulce ¿sabes cuántas veces la hemos vivido? y esta fue la vez que te digo que más plata está entrando en toda la historia argentina en la cuestión de la plata dulce es decir es un un espanto un espanto que esto no sé va a terminar no sé cómo va a terminar esto es impagable impagable totalmente es decir y la gente está gastando esos dólares algunos los ahorran pero la mayoría la gasta gastamos 10.000 millones de dólares en turismo estamos tirando estamos de fiesta con la guita que nos prestan los capitales de golondrina lo mismo el tema tenemos 10.000 millones de déficit de importaciones con los capitales que nos prestan los capitales los dólares que nos prestan los capitales de golondrina es un espanto lo que está pasando es decir el país sigue consumiendo por la gran importación y por el turismo cosa dólares que no tenemos es que nos presta la usura porque el capital golondrina si no es usura bueno entonces empezamos a definir lo que es la usura eso es lo que yo no entiendo de gente inteligente y se supone que es el mejor equipo de la historia argentina económica no sé yo realmente lo lo de la tasa de interés supongamos que hace falta tener la tasa del 30% para desactivar las expectativas inflacionarias pero no dejes colocar plata a esta gente no dejes colocar plata a esta gente porque eso es pura deuda si vos ganas el 1 en dólares y le pagas el 30 en pesos y los tipos te matan te matan porque no no se van a quedar acá bueno pero eso es una cosa un cuento una discusión digo que nunca se va a acabar hasta que se vean las consecuencias por nosotros yo te digo agárrense yo la crisis del 2002 viví la del 89 el plan Bonnet que me salvé de pedo porque yo dije cuando vi la tasa del 700% digo no esto no puede ser entonces me quedé con la plata fuera de los bancos no tenía no tenía pesos tenía dólares que al final cuando salió el plan Bonnet bajó el 30% también porque no había un sope por la mitad la gente se quedaron el Estado se quedó con todo la guita de los plazos fijos y te entregó un bono bueno los que tenían la guita en los bancos la pasaron peor después el dólar se fue recuperando durante el año y volvió la inflación encima volvió la inflación porque si el déficit vos no las cuentas no las equilibras vuelve la inflación así que esto yo estoy aterrorizado con este plan aterrorizado porque veo que no tenemos salida y con Cristina no tuvimos salida y con este veo que nos vamos a la mismísima mierda aparte lo están diciendo todos los economistas y los remedios que en esta etapa por ejemplo él podía imponer con más fuerza no las ponen es decir impolíticamente se fue del lado del tema de las jubilaciones cuando el remedio es otra cosa querido escuchame en Francia cuando fue la crisis europea todo tipo que ganaba el 98 el más de un millón de euros tuvo un impuesto del 98% loco es Francia no te estoy hablando de la Rusia comunista leé leé toda la crisis del 2007 y si acá si vos querés sacar las cuentas en orden tenés que aplicar impuestos loco y a los que tienen a los que tienen no hay otra viste en Europa por ejemplo está aprobada la norma la comunidad en la comunidad económica europea que si un banco quiebra responden los depositantes 30% le pueden sacar de los dineros depositados arriba de 100 mil dólares no es joder en el primer mundo hay más impuestos que acá y hay una crisis y la tienen que pagar la gente que tiene la guita después claro también le bajan como le bajaron a Caña de Grecia a las jubilaciones y a todo pero vos si tenés que ceñar las cuentas del Estado y se tienen que poner todos no puede haber un gasto la jubilación de privilegio ¿sabés la guita que se lleva la jubilación de privilegio? y eso no las tocaron loco ni hay un proyecto no hay un pepino entonces hagan las cosas en serio loco ¿qué querés que te diga? hagan las cosas en serio acá no es cuestión de color es cuestión de que es un Estado deficitario quebrado y cada vez se entierra más entonces no lamentablemente para ustedes yo a mí me queda poco tiempo de vida pero ustedes tienen 50 años por delante es decir está en el tema de que las computadoras le van a sacar laburo y la gente vive más date cuenta es un esquema ponzi la jubilación si no entra dinero aporte de nueva fuente de trabajo nueva población no hay jubilación no van a tener jubilación fuera que le pongan impuesto a los a los a los robots en lugar de que pague la persona humana que le quitan el trabajo que pague el robot porque va a hacer todo el laburo igual bueno vamos al momento más feliz nuestro que es la bolsa que sigue subiendo increíblemente Moody sigue dando manejador el gobierno y la bolsa sigue para arriba es una cosa yo nunca viví una cosa igual porque cuando subí a la bolsa hay un motivo es decir la bolsa es el primer mundo sube porque enriquece la gente porque hace activar la economía en fin y son las primeras potencias pero la bolsa nuestra está en chiquita que puede reactivar es decir si fuera que la gente invierte en bolsa y que yo sería de alguna manera explicable que la bolsa suba aunque sea valores este totalmente este inflado bueno después cuando se cae pobrecito pero pero bueno por ahora hoy pintaban 600 palos se hicieron 800 palos 29 en opciones caucionó por 1300 sobre el final bajó la tasa empezó al 30 y pico y sobre el final bajó bueno hoy el banco central mantuvo la tasa este pese a todos los trascendidos de que Macri intimaba al central a que se yo a la tasa y que yo que va a bajar la tasa si te digo para el tipo que vive acá la tasa de Alevá que en el promedio en el año ni pagaron la inflación empezamos con el 22 y la inflación es más del 22 más del 25 es promediado el del Albax llevará el 25 26% lo que es negocio para los tipos que le dejan entrar los dólares y te deprimen el dólar contra eso contra la baja del dólar o el estancamiento del dólar del negocio pero no para el tipo que pone interés apenas salva el capital y ahora con el tipo del 5 que lo van a llevar al 15 te van a peinar también entonces eso es lo que razonando es increíble pero uno lamentablemente tiene que hacer abstracción de todo eso y dice bueno estamos en el mejor de los mundos en el país de las maravillas y bueno hagamos de cuenta que esto es una fiesta y somos unos pelotudos si no compramos acciones si no damos para arriba y bueno yo trato de lo más este con el sistema nuestro de lo más moderadamente posible acompañar porque si bueno esta suba es un pelotudo y no gana nada este bueno come 7 arriba Loma Negra 7 arriba también Banco Patagonia 6 arriba Banco Riga otro 6 Pesur 5% bueno la come por ejemplo y la y la Pampa hacía falta que subieran porque habían bajado mucho porque hay papeles que los están como como tradeando entonces uno tiene que aprovechar cuando bajan un porcentaje si si ve uno ve que el mercado general está bien se sabe que en algún momento la van a levantar de vuelta bueno cosa que con otro grupo de papeles nos pasa lo mismo como el caso de los bancos que suben todos los días en promedio suben y suben y suben bueno la baja estuvo por el lado de PGR que no se nos tiene piso PGR 8.75 Morice Patagonia Telefono y TGR es muy difícil claro uno pensar una cosa y hacer otra porque uno lamentablemente de lo que es de la información que uno tiene seria de números de economistas ortodoxos no estoy hablando de Kicillof ni del Frente para la Vitoria estoy hablando de economistas ortodoxos por eso les puse todos los artículos de los grandes economistas tradicionalmente de ortodoxos donde le alertan al gobierno a lo que está pasando entonces yo tengo que seguir a la gente que es especialista en eso ahora los demás que por política quieren ocultar las cosas como el caso de Moody's o el caso de los capitales que por ahora hacen vista gorda que esto tira un tiempito más que hay Macri para 6 años que yo bueno puede ser que sea así pero vamos a quedar fundidos o quedamos fundidos es decir endeudados estar endeudados no es estar fundidos dígame en otra explicación porque y aparte hay una cosa real objetiva no vienen las inversiones no vienen las inversiones a la economía real de 2.000 millones dijo broda 100 para la economía real 5% esto es una locura bueno agrometal entonces subió 0.48 albaro un 3 y pico volto un 3.45 3 y pico de denor francés 3 y pico por ciento francés ya está 150 dos años parado y en poco tiempo 50% arriba fíjense como quizás como se maneja las cotizaciones ¿no? porque ahora camina no antes bueno hay una quiero saber la explicación bueno Galicia un 3% arriba está arriba el precio del asado 117.65 5% Pampa 5% le era Pampa 2% TECO 3 y pico TGS este y en volumen sigue siendo la reina Galicia con 92 millones come 30 millones que buen volumen entró entró en todo junto che hoy 37 Bansud ese banco sigue cargando muy poco pero ahora es muy abandonada que está subiendo por la suba del dólar el dólar ahorita todos estos días están están como queriendo levantarlo un poco porque se ha quedado mucho ¿no? este 44 millones y pf vamos a ver cómo responde mañana con esta tasa de la vaca TENARI 21 20 TECO 17 PGR en baja y el panel general este el volumen estuvo que sigue y sigue como comentamos estos días la apuesta sobre Lima 299 mango 500 dicen que es el precio 63 millones este reflotan el artículo que publicó el cronista donde está el objetivo que tiene el mercado ese periodista habrá sacado a un lado la la letra que le dieron ¿no? el cable de visión 69 palos también con 2% de suba 20 para Loma Negra y 20 para Superville con una suba del 4% Superville imbatible también 26 millones valores 644 casi un 5% es decir una cosa yo cuando leí el artículo digo esto esto está en reloj con la forma como explica es decir una manija impresionante este así abiertamente bueno después chequé el mercado evidentemente me hizo darle la razón que lo publicaron cuando la bolsa trató de colocar a 250 que no pudo tuvo que colocar un poquito menos vale 300 este Leonardo Rame dice que al final me salió bien a jugar con los Pudepam para el ejercicio pasado y que no te ejercieron te ejercieron ¿no? tenía los papeles si estuvo te ejercieron en 45 a 10 pero después bajó a 44.30 ¿no? lo que hiciste tuviste bien si lo aguantaste claro este bueno vemos entonces que el negocio de los papeles sigue bien de fondo y bueno y las opciones están concentradas prácticamente en Galicia y hoy y hoy Comet también hizo bastante volumen no tanto Pampa bueno Galicia está como casi abandonada ¿no? y Alvar hizo un millón en la base 10.300 lotes en la base 542 entonces vean siempre cuando algún papel hace volumen no solamente los papeles algunos por ahí lo hacen en lotes entonces es una buena señal para seguir para los que se dedican a los papeles bueno la 450 Juan Pablo que vos querías hacer ayer fue la otros 44.000 lotes se hicieron fue la que más operó este la demás 15.000 lotes cada una 18.000 lotes las 5.10 este bueno es un papel raro que lo manejan muy muy secretamente así que no sale para cualquier lado para arriba o para abajo en fin hay que tener también un poco de estómago para o armar buenas relaciones como para que no no te no te empernes hay que tener siempre cuidado el último mes de ejercicio bueno en Galicia que se lleva este prácticamente el volumen casi total vamos a ver el tema de Galicia después la vemos al final a ver si hay otro papel que hizo volumen no bueno y hubo 7.000 lotes cada base entre 117 120 y 123 así que como vieron en el video que transmitimos ante la rueda vendió mucho puente el 114 se digo por los los boletos que yo operé este este se se ven las contrapartes ¿no? y yo operé bastante lotes había así que te puedo decir porque son cantidades que son como para acercar conclusiones respecto a las contrapartes yo hice 721 lotes de las 117 750 fueron este sobre 7.900 casi un 10% entonces ahí me fijo y bueno era una oferta hasta que se le acabaron la bala como a la gendarmería ahí dejaron y tuvo un salto porque la tenían deprimida ese lote ese lote relativamente deprimido porque podías armar un bull barato hoy con la 117 este con el papel como estaba y que se yo eh 1.30 a veces en un momento que estaba 1.30 1.40 este así que es así hay actores del mercado que de alguna manera momentáneamente influyen ¿no? pero se ve o tenían papeles o porque realmente no se hicieron tantos lotes como para decir están devolviendo o jugaron a a que pueda haber una toma de ganancias ¿no? o si no tienen papel y lanzarán pero a mí me llamaba la atención porque era una tasa módica bueno no era una tasa tan importante este por eso hay cosas que viste que uno este qué sé yo el papel llegó hasta 118 y el promedio de la 117 estuvo en 725 así que y si subió una base ¿no? 725 este era un 5% de tasa no no era una tasa tan tan extraordinaria sobre todo teniendo en cuenta los otros valores ¿no? y por otra parte volvieron a enloquecerse el 6 a última hora me pagó 20-10 la 102 y la 108 15 me pagó 15-10 que también era una locura ¿no? este estaba ahí hoy fue un día de desfasajes y uno caza 200 300 el otro con un desfasaje de un peso son 30.000 mangos loco es decir hay que estar atento ¿no? esta valía 3 y ponerle que esta valía 2.10 este el cierre de las otras a ver si me acuerdo 9.50 fue y el otro bueno no sé 0.5 no sé qué hora fue ahí está 15-10 sobre la hora me pagaron 9.50 5.80 4.60 1.50 1.50 y hubo todo el tiempo mariposas muy baratas es decir, acá ven 7.25 contra 4 es 2.25 y esta 20.10 contra 90 guita que podría valer, son 3.20 un mango de diferencia y esta 15.10 es lo mismo es decir, esta valía esto valía 3, esto 2.10 llegamos a pagar 2.20 puede ser 100 de 1 la 108 más de 1.50 no puede valer entonces acá tenés más caro todavía esto estaba en 3.60 así que la diferencia era un mango 40 es decir, estos días de locura es cuando usted tiene que estar más atento por eso me quedó también la posición es decir, si yo me gano de repente vendí 400 lotes en esas condiciones porque vendí casi 200 lotes en la 102 y casi 200 lotes en la 108 con un mango mango 20 de ganan eso son 50 lucas de UPA 50 lucas de UPA aparte los intereses que me gano por haber vendido es decir que yo esta vez las tenía como la otra vez que empecé el ejercicio sin tener va, las tenía también y me fueron llevando me fueron llevando todas también acá yo arranqué con 700 lotes de la 102 todavía creo que quedan algunos no sé sí 160 este es decir recién empecé el ejercicio y afortunadamente pude enganchar algunos negocios que pese a que yo los explico para que ustedes lo hagan en que si no se ve que no están atentos ustedes no sé este mirá que los tengo tengo que atender lo que ustedes escriben operar en un corredor en otro decirle al otro que se yo tengo 74 años muchacho este y atiendo todo hay veces que meto la gapa meto la gamba no o de repente este me olvido de cancelar unas operaciones y me empongan pero bueno este y bueno y es así Juan Pablo y vos querés que nos paguemos impuestos esta actividad en todo el mundo paga impuestos nada más que Wall Street consiguió que le cobren un 15 nada más bueno la segunda categoría acá también pagó un 15 este y bueno por esas cosas que consiguió el mercado valores no pagamos la compra-venta de acciones y las opciones bueno el saldo fin de año no tiene que ser ganador sino algunos opinan que sí pero todavía no hay aplicativos en la FIP para cobrarnos y todo ese tipo de cosas pero bueno pero por si acaso siempre impositivamente que termine el año en neutro o perdiendo que la ganancia derive de la compra-venta de acciones este bueno entonces ya vieron los negocios que hubo hoy en el fragor de la batalla como se dice no sé cómo tendrá el cuerpo la cabeza no me gusta la mía y que más varía más brindante bueno lo que pasa es que es una guinaza de 40 años hace 40 años que uno este está en esto más o menos la rapidez varias 8 pantallas que tengo acá este aparte yo tengo una facilidad con los números tengo una facilidad con los números por ejemplo la cara yo tengo una cara y me olvido yo cuando ejercía de abogado era un drama porque venían los clientes y le tomaba el caso que yo y entraba y preguntaba señor ¿para qué? ¿cómo? si usted no me está siguiendo el caso le desconocía la cara me olvidaba las caras de los clientes en vez con los números por ejemplo yo hice la abogacía en 3 años en la católica la cursé dos años por año primero segundo tercero cuarto quinto y sexto y bueno yo aprobaba los 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 exámenes con los números me sabía los números de memoria donde estaban todos los artículos cada materia en qué parte estaba y como te dejaban en la capilla ahí antes del examen te dejaban usar el código y yo sabía dónde estaba cada materia entonces ahí prácticamente aprendía la materia en ese momento porque tenía que dar 15 materias en diciembre tenía que dar porque eran dos años juntos que tenía que dar los exámenes porque no no promocíamos por examen es decir tenías que tener una asistencia y como un secundario y después dar los exámenes finales en la más brava alguna te eximirían así pero que no eran tan bravas pero la más la más brava de la abogacía tenés que dar los exámenes este el famoso bolillero no sé todavía se usa ¿no? este a ver qué 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 materia te tocaba exponer así al azar no es que elegías vos una una materia bueno resultado que cuando terminé no sabía nada de nada igual que todos los que estudiaron año por año es decir no sabía nada de nada en relación a que salís a ejercer la profesión en pelota porque la práctica nada de nada es decir ni sabía lo que era un expediente porque ni te lo enseñan eso ahí me enteré en la profesión que todavía se cocían los expedientes con una aguja al estilo del siglo XIX y ahora bueno se han modernizado un poco con la internet un espanto la burocracia de esa profesión la larga la mierda este bueno aparte de otras cosas no hay por lo menos en la medicina por ejemplo hay prácticas hospitalarias pero en la abogacía no hay nada encima en la católica que te venden el discurso del derecho la justicia y la puta que lo parió cuando en la realidad son todos defensores delincuentes que justicia ni que justicia es el bolsillo y la delincuencia en acción y el pobre Cristo que no tiene nada que ver quedaba en cana como pasé como ustedes vieron la represión de la policía es decir pasaba una mina de blanco ahí que no tiene un carajo que ver le golpearon le hicieron de todo y los otros no sé habrán detenido 50 personas pero los demás se rasgaron todos es decir siempre paga 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 la inocente este mundo está cimentado en la sangre de los inocentes en todos los órdenes en todos los órdenes este por eso Cristo murió en la cruz es decir para demostrar que él también le pasó lo mismo este pero no hay otra no hay otra vuelta no hay otra vuelta porque el más débil el que no sabe el que le toca la mala suerte ese es el que paga este bueno acá si ustedes se preparan bueno no van a hacer la parte débil porque acá el tema es situarse de la parte fuerte no por un tema de decir bueno para sobrevivir y bueno y para progresar y después acordarse de los demás si le da el cuero y si no se la guarda todo pero por lo menos los yanquis mismos que son tan capitalistas y que se yo los grandes fortuna yanquis como la de Macri donan todo la de Warren Buffett donan todo para fundaciones es decir Warren Buffett que le deja los hijos nada 100 millones de dólares le deja los demás lo dan a todo este bueno entonces ese es el tema entonces empalmando el tema este con el tema este del millón había pensado que el que resulte así favorecido va a tener que va a cobrar el 70% de la ganancia que obtiene el 30% y vamos a tener que destinar alguna hora de beneficencia este para que tener sentido un poco la actividad nuestra también porque el solo hecho de hacer plata para hacer plata si no devolvemos algo además los impuestos que nos pagan nos cobran y las comisiones que cobran el mercado de Valoré hay que darle algún sentido social Seba dice le hago una consulta hace unos días ponemos la cinta estaba en 12.50 y la cinta 5 en 10 es más una boletiría muy baja si yo por eso compré este y el papel estaba en 7.8 y con la habilidad tan baja me acordé de Enrique Cáser y su rezo es invertido si ¿sabés lo que pasa? yo por ejemplo compré la cinta en todos los 700 lotes de esos famosos que me sobraban del corto pero cuando vi que me daban dejé de comprar con esa volatilidad tan baja aparte del papel dio un salto en seco el 10% es decir dentro de la lógica normal Enrique Cáser dentro de la lógica que uno tiene que aplicar en la operatoria porque a veces que la lógica se da se da momento de y lógica que cuando la gente se funde o gana mucha plata ese es el tema entonces esta es una suba de un punto de vista de cómo está la economía o la visión que podemos tener de la economía de futuro y lógico totalmente pero se está dando es lo que se da es decir la vaca vuela y bueno tenemos que ver que la vaca vuela esto es como un sueño de repente yo me empiezo a pensar cómo puede ser que fabriquemos los sueños porque uno es como que este si vos soñás que estás que se enganchado con una mina soñando y es real porque vos sentís que estás con la mina con la mina ahora cómo puede ser que la la mina esa para la cual que ni conocés ponele si está en una noche de calentura este esté en tu sueño y vos incida en tu cuerpo bueno y acá la bolsa pasa lo mismo es decir es un sueño que que no es tan irreal es decir vos vos haces plata en serio pero es una es una es una ficción en total viste en muchos casos las cotizaciones no responden a la realidad o el momento en el cual como se producen es totalmente inmedible cómo lo medimos entonces qué pasó había volatilidad baja bueno yo compré de frente chau y por ahí para bajar un poco el costo vendí la 117 que pagaban 2 pesos entonces bueno me salió 2 pesos menos pero ahora la 117 vale lo que vale y si yo no me voy enseguida a hacer el roleo ustedes ven que por ejemplo yo estoy titular prácticamente en esta posición hasta la 117 soy titular casi 700 lotes es decir me mantuve los 700 lotes eso que tenía que me están quedando gratis este por el costo que tengo acá este entonces si el papel sigue sigo sigo yendo para arriba y tratando de cubrir la como es la la retaguardia el tema de los ratios como en realidad son este son exitosos en pocas ocasiones yo lo utilizo poco pero evidentemente hay situaciones que sí que son buenas Guillermo hizo racio cuando empezó el papel estaban 40 pesos pero ¿quién se atreve a hacer racio ahora? en 120 pesos decime vamos a razonar viste este por más volatilidad baja que sea o no lo importante además de la volatilidad es que el ver si está lleno o no lleno en ese caso claro como decís vos a los precios que vos ponés era un bear lleno ¿no? casi 250 ahí sí ahí sí porque el bear tuyo este yo no creo que era 250 me parece que no pero bueno te creo si vos lo pusiste te creo pero si no sería este en lugar de eso normalmente normalmente los operadores sabés que hacen que acá no se vio tampoco como no la vieron muchos esto no la vieron mucha gente esto si vos nosotros controlamos normalmente la gente va y va y compra los lotes 4 o 5 pesos y nada más no hace eso rasio de las cosas raras porque después hay que desarmar y que yo y todas esas cosas y te lleva mucha comisión porque calcula que 12.50 más 10 son 22.50 siendo generoso un medio por ciento de costo y devuelto un 1% y te comiendo un costo de la puta entonces prefieren directamente ir a la de 5 pesos y listo pero que pasa claro ante semejante suba la gente es como que aparte el mercado estaba desarmando el corto que fue un quilombo muchos muchos fundidos muchos apretados contra la pared que se yo si fue medio viste se vino se vino como marabunta se vino viste entonces si vos no sos rápido en casos así o te matan o ganas menos o perdas o perdas la suba viste por eso en esto hay que ser tener esa pasta de operador que está en la personalidad de cada uno en la en la experiencia en el en el en el en el training que tenés de tantos años pero medio que se nace viste medio que se nace porque yo la cantidad de gente que yo he tratado de iniciarlo en esto porque claro esto para mí es un seguro de desocupación calculada si vos aprendés a ganarte plata acá y que vos no te echa nadie loco no te echa nadie es un laburo para toda la vida entonces por eso este trato de enseñarlos como para decir este ustedes van a estar ocupados toda la vida porque el mercado siempre va a haber y mientras tenga salud mental este van a poder laburar y ahora con la internet en su casa se ríen de las huelgas el transporte de esto al otro y y se hace todo en una pieza de 4x4 o 2x4 o 3x2 no sé este pero hay gente que no asimila no asimila de hecho yo largué el asunto del millón para ver si realmente era así y es así hasta ahora Guillermo dijo hay 2 o 3 que saben los demás son todos puras fantasías este 6 meses 6 meses todos los días un video no 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 sé esto es una cosa que a mí me dejó por el piso lo que pasa es que es una novia 24 horas si no hace bien las cosas Leonardo es decir sin jefe sin compañero ni cliente que sea sí pero es una novia 24 horas porque si vos te largás a comprar de frente no dormís es decir la calidad de vida este es terrible el estrés de esta manera no es tanto calcula que que podés estrés pero esto es un sistema de viejo no es un sistema para hacer plata en serio este el que no tiene necesita arriesgarse viste entonces le vuelvo a repetir el tema del 2008 2009 cuando un grupo de 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 fondos que se sorteaba se forraron porque vino la gran baja la crisis bueno cerraron todo y se fueron del mercado no quisieron saber más nada viste este es decir se le dio una vez en su vida este y ya no no más porque los tipos evidentemente se ve que no sabían apostar para arriba siempre eran shortistas bueno y ese es el problema de la bolsa no este cuando se va de frente si llegan a hacer un capital bueno ya saben cómo protegerse con esto pero claro para hacer el capital así de a poco necesitan 10 años por lo menos pero por ejemplo los muchachos que me siguen en 2004 ya están todos borrados entonces todos los años con que van como cosa modesta 5.000 dólares o 60.000 dólares al año por ir son 600.000 dólares ya está 600.000 dólares ya es un capital importante para poder vivir aunque en el exterior tan con esa guita no sé tanto acá todavía con poca plata se puede vivir de la bolsa no este afuera ya más complicado porque hay más competencia más es mucho más afinada la cosa este es así la cosa entonces toda figura herramienta sirve pero lo que pasa es que no puede usar el martillo se tiene se tiene que cortar una chapa viste martillo se tiene para para romper los ladrillos o para clavar un clavo es decir depende del momento que lo uses no es que la figura en sí son buenas o malas algunas son más riesgosas que otras nada más ese es todo el tema entonces el tema es saber cómo la crees es saber si movés el peón o qué salida haces o si salís que salida a hacer según la jugada así técnica que sirve no sé si saben algo de ajedrez están todas las fichas ahí pero hay que ver uno como la están todas las figuras pero hay que ver cómo uno las las usa entonces bueno el panorama entonces sigue subiendo el dólar tasas hoy se mantuvieron este la bolsa sigue sigue bien bueno hoy fue un día importante generalmente en la segunda quincena decíamos que la bolsa recupera muchos precios para los cierres de fin de año de los fondos de esto lo otro es decir en general la bolsa es buena antes decíamos la suba del pan dulce este que hay años que se dio y años que se quedó quemado el pan dulce pero en general es así ahora con esta bolsa que está casi al taco bueno vamos a ver cómo empezamos el año que viene y cómo va a marchar la economía es decir con todo este tema del asunto del aumento de las tarifas yo razono me parece que normal estoy volviendo loco pero si vos aumentás la tarifa le sacás guita a la gente aumentando la tarifa le bajás las jubilaciones le estás sacando la guita a la gente ¿no? bueno tratá de que el salario del año que viene sea menos que la inflación le estás sacando guita a la gente entonces ¿qué quiere decir eso? que la economía se tiene que enfriar loco esa es una forma de de que la la economía crezca a tres y medio como dice Moody una vergüenza es decir tres y medio para que ve cómo se reparte eso habrá sectores que sí pero hay que ver quién se lleva la torta este y si lo dijo broda mismo que el año que viene vamos a crecer menos que este año este entonces vos para para que la economía crezca en serio tienen que venir las inversiones que no vienen ni con Macri presidente ni con Macri reprimiendo ni con Macri dándole tasa del 30% que viene solamente lo otro es decir no es una cosa que no es decir si vos sos gobierno antes ponéle sol neoliberal aceptó este plan ni qué sé yo que en otro país se pudo haber andado cuando hubiera ni qué sé yo pero tenés que ver si tu país va a responder a los mismos cánones y a los mismos parámetros de otros países es decir vos por más que abraste la economía y lo único que sirven para empomarte vos productos de allá y vos no podés exportar nada no sirve para nada por más que sea un paradigma de una economía liberal porque mientras tanto Trump se está cerrando entonces hay que ser un poco realista si van a venir las inversiones pero con quién carajo de los empresarios internacionales o de empresas importantes hablaste a ver dice me hay algo concreto 50 viajes y no pasó nada dice acá inversión por 200 millones 300 millones qué inversiones tenés que traer una inversión de 20 mil palos 30 mil palos verdes para que esto camine loco para que crear empleo suba la recaudación pagués tu deuda y no hacer un un plano en el cual te endeudas cada vez más y estás hundido cada vez más como la almeja viste o este este presidente no sé no sé y el equipo de alrededor es decir se mandó la la reparación histórica para los jubilados y al mes le bajan a los jubilados la 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 pues estamos todos locos es decir qué plantan haciendo loco dice una cosa que no no tiene sentido bueno nos fuimos a la mierda 8 y 48 no hasta mañana si no tienen nada que preguntar este bueno pero la bolsa sube así que todo lo que digo no vale hasta mañana lo que pasa es personal y a corto plazo no yo no creo que sea personal para mí este este muchacho no vivió la vida qué querés que te diga no no el tipo nació en una cuna de oro se peleó con el padre llegó a presidente porque hubo otros brutos que hicieron peor gobierno que él y le tocó a él pero qué plan es este este no es un plan loco este no es un plan como vos arrancás con un déficit tremendo producto de la otra administración y bajás los impuestos de entrada de evaluar tenés que pagar el 100.000 palos al futuro al dólar al futuro qué plan es este loco no entiendo esto y después para ganar la elección te mandás manganetas de la asignación de la universidad por hijo y ahora das marcha atrás y en el 2019 qué va a hacer no se pagan las elecciones este no esto es una locura hasta mañana ya